¿Qué ha faltado, digamos, a que las autoridades se involucren y la población también? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Sí, efectivamente, hoy día conmemoramos el sexto año de ocurrido este tremendo incidente que trajo como consecuencia casi 600 muertos, miles de viviendas colapsadas, afectadas, miles de familias damnificadas y que hasta ahora lo vemos. Hasta ahora es lamentable ver cómo ha pasado tanto tiempo y todavía tengamos familias que siguen viviendo en una condición muy precaria, con viviendas con alta vulnerabilidad. Y ese es el llamado que yo hago a las autoridades, no solo de acá, de la provincia de Ica, sino de toda la región, que de una vez por todas trabajemos en lo que es ya una reconstrucción definitiva para todas estas familias que fueron afectadas. Teniendo en cuenta que la gran mayoría piensa en el tema de saneamiento que no se ha logrado. Si bien es cierto, eso es verdad, tampoco se puede hacer obra mientras no haya un sustento legal que permita justificar la inversión que se haga. Pero yo creo que también hay que poner un poquito más de esfuerzo para que esto de una vez por todas se logre y que la gente tenga el documento que corresponde para justificar la inversión que se haga en esas viviendas. Ingeniero Ocho Nate, nuestra región está ubicada en una zona altamente sísmica. ¿Estamos preparados para enfrentar...? Mira, yo les digo con toda certeza de que hemos avanzado. Sí es cierto de que este terremoto nos dejó lecciones que son aprendidas y hemos avanzado en el sentido de que, por ejemplo, ahora tenemos ya nuestras plataformas de defensa civil organizadas. Y lo digo a plenitud, así con toda certeza, porque yo he visitado cada uno de los distritos de nuestra región y he estado en esos momentos en que se han instalado las plataformas y los grupos de trabajo en gestión del riesgo de desastres. Puedo observar cómo ya municipios vienen comprando con su propio presupuesto lo que es ayuda humanitaria para atender a ellos las emergencias que se dan en sus localidades. ¿Hay toma de conciencia? Yo creo que, por eso digo, estamos avanzando, no vamos a desmayar, pero lo que sí necesitamos, y con el apoyo, por supuesto, de ustedes, es el llegar a la población en general. Porque no solo es el manejo de autoridades, sino es nuestra población, para cuando, por ejemplo, se programen esos simulacros de sismos que son muy importantes, la población participe de ello y no lo tomen como cualquier evento de por sí, ¿no? Pero falta organización en las cuadras, en las manzanas, teniendo en cuenta si ocurre otro desastre. Tenemos que llegar a eso. Y cuando llegan las donaciones, muchos de ellos se favorecen. Sí, pero ese manejo de donaciones depende mucho de nuestra autoridad. Por eso, ahora que digo, hay una organización interna, donde están todos los funcionarios de esa municipalidad, ¿no? El trabajo tiene que ser ya, te digo, más ordenado, y no que suceda lo que tuvimos cuando ocurrió el terremoto en el 2007. ¿En el momento cuántas personas fueron beneficiadas por un porcentaje por el terremoto? ¿Cuántas familias fueron beneficiadas en el momento? Tenemos un aproximado de 27 mil viviendas que fueron colapsadas, otro tanto afectadas, ¿no? Y eso representa... ¿Pero de cuál de ellos han sido atendidos? ¿Qué porcentaje más o menos? Eso todavía parece mentira. Ha pasado tanto tiempo y que no se tenga un dato preciso. ¿Y eso por qué? Porque cada uno trabajó por su lado. No ha habido coordinación. No ha habido una consolidación. No ha habido una coordinación para determinar este es el número exacto que llevamos hasta la actividad de atención. Muy amable, gracias.